Muy buenas a todos amigos de RetroStimers y bienvenidos un día más a The Elder Scrolls 3 Morrowind Estoy aquí ya en las alcantarillas, simplemente he bajado un nivel Porque si os acordáis la última semana nos quedamos buscando a una cachita Que se supone que nos tenía que decir algo que nos pedía el señor Kayus Y creo, creo que es esta, sí, Adira Nir Así que después de este encuentro aquí en las alcantarillas súper romántico vamos a ver qué nos dice Dice bien, así que Kayus te dice, habla con Adira Nir Y tú lo has hecho, obviamente, estás hablando Pero Adira Nir no hablará contigo sobre el Nerebarin y por qué Porque está muy preocupado por un buen agente de exceso de impuestos Bueno, por eso está escondida en la alcantarilla Dice, no los conoces, son recaudadores, muy bien Y claro, como el ébano y esas cosas están ilegalizados Pues básicamente van a buscarte Si quieres que Adira Nir te ayude, haz que se largue el mal agente Muy bien, pues entonces, ¿dónde lo encuentro? Dice que si quieres estar, claro, si eso es lo que quiero Pero ¿dónde está? Y si ponen prensa tu cabeza, bla, bla, bla Nada, pues hay que encontrar a la gente del censo ahora mismo Y nada, vamos a ver dónde está la gente del censo Vamos a preguntarle a alguien A ver si alguien sabe algo A ver si el otro cachita, este que hay aquí Muy majo él Este tío no es muy majo Voy a intentar persuadirle No Nada, este tío parece que no va a ser el indicado Vale, pues nada Tenemos que buscar al agente este del censo Y no sé si os acordáis Pero en el capítulo anterior Yo es que había un tipo que me parecía un poco así Policíaco, de más Pero espera, por aquí no tenemos que volver Por aquí No sé si os acordáis Pero había un tipo que era Algo policíaco Y igual habrá que buscarle a él Es un tío Que parecía, ya os digo Un guardia Un colega que iba muy bien vestido No era este tipo Este tío ¿No lo veis si parece muy bien vestido? Vamos a ver con él Estoy buscando a una amiga mía ¿Ves? Ya sabía yo Una cachita llamada Adirani ¿Sabes dónde puedo encontrarla? Sí, vamos a decirle algo Su nombre es Adirani Y es una cachita ¿Sabes dónde puedo encontrarla? ¿Podrías encontrarla? ¿No? O sí, acaba de embarcar en una góndola Vamos a decirle que se piró en una góndola Y ya está Porque tampoco me apetece matarle Qué decepción Pero gracias por tu tiempo De todas formas Estaba a punto de volverme para el continente Y quizás me la encuentre allí Quizás, quizás Pues nada Ya hemos conseguido esto Vamos a hablar con la chica esta otra vez Que es por aquí abajo Ha sido fácil de momento Como veis No ha sido muy complicado ¿Y esta chica? No estaba ahí No, estaba en la otra punta Es verdad No pasa nada Estamos llegando Hola chica Adirani Tranquila Ya está todo arreglado Le dice ¿Eres tú el que Adirani Debe dar las gracias? Sí En efecto Está muy contenta de verte Y muy feliz de hablarle a un amigo De mi buen amigo Kayus Casi nada Adirani no sabe nada Del Erebarin Pero está feliz de decirte eso Pregunta lo que quieras Pues vamos a preguntarle Del culto de la sexta casa Dice que Sabe de ello Porque tiene que ver Con el contrabando Y que los contrabandistas Están de repente Demasiado ocupados Porque la casa La sexta casa esta Se ve que paga muy bien ¿Qué hacen contrabando? Dice que no lo sabe Pero los contrabandistas Siempre chillando Y fanfarronando Y ahora se caen Como gatitos panzudos Algo pasa aquí Esto está clarísimo Lo del Erebarin Dice que No es más que una estúpida superstición Así que díselo a Kayus Nadie se usa en el juicio Presta atención Alguna Está huyido a la luna Parecidas antiguos héroes Y bla 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 Pues nada Ya hemos hablado Con ella Y tenemos que hablar Con dos personas más Tenemos que hablar Con Aquí detrás Con Adirani Ya hemos hablado Un argoniano Del cuartel extranjero En el club del Shark Negro Y con Mera Milo Vale Pues vamos a preguntar Por el El club este Nada de nada También podemos ir al templo Pero de momento No nos dicen nada De demasiado interés Bueno Pues seguimos andando Por aquí Como veis Se ha hecho de noche Mientras salíamos Del sitio aquel Y estoy llegando Al cuartel extranjero Porque ahí es donde Tenemos que hablar Con uno de los informantes De Kayus Checamos ahí A ver si Si va bien la cosa Tenemos que hablar Con Huleya Un argoniano Del cuartel extranjero Como habéis visto Checamos ahí Al club del Shark Negro Que imagino que estará Por aquí abajo Planta de canalización La peña está muy loca En este juego De verdad Está piradísima Totalidad Letísimos Incrementado Y debes descansar Y meditar Vamos De lujo Pues vamos a Descansar En breves Pero primero Vamos a A ver si encontramos El club este Y luego Subiremos de nivel Creo que es Nivel 5 ya Que maravilla Esto nos lleva A la parte de fuera Simplemente Simple y llanamente Seguramente Podemos subir Más arriba Será aquí Planta central Superior Nadie sabe Donde está El sitio Parece Tiendecitas Esto Y por aquí Bajamos Al nivel Inferior Imagino Si Pues será Para abajo Seamos Tranquilo Tranquilo Dejadme en paz No podemos Bajar de aquí Más Claro Maldita sea Y donde está El cuartel Shalk Que es El club Shalk O como se llama El Shalk Negro Planta central Superior No podemos Subir más No Busco algo En particular Si Pero nada Dice nada Del sitio Donde quiero ir Juleya No hago ni a No está Total El club del Shalk No es la Planta central Inferior Del cuartel Extranjero Vale No estábamos Yendo tan mal Ah Vale Hay puertas Por aquí Libros raros De Joshua Será allí Enfrente La verdad Que esta ciudad Es un poco Lío La arquitectura Y el rollo Este Déjame pasar El rollo Este De tener Solo 8 Cantones Aquí estamos Club de Shalk Negro Vale Pues vamos a hablar Con Huleya Será Esto Estaba clarísimo Vale Te doy la bienvenida Como amigo De mi amigo Chef Pero desayas La librería Y todos estos Tontos problemáticos Están en mi camino Que tontos problemáticos Bla 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 A la vida De mi amigo Tal Si es de verlo Fácil Quizá Puedo Salar De ellos Pero que tontos ¿A quién A estos? Persuasión Bien Vamos a sobornar A la peña Y pasando Ya está Si vamos Vámonos a la librería Pues solo Ya que sobornar A este un poquito Tampoco ha sido Para tanto Tío A verle dado Dinero Total Me ha costado Dinero Tenemos un follower Encima anda Súper raro Este nos sigue En twitter Y en la vida real Juleia A ver La librería Del amigo Colega Estaba aquí Enfrente Libros raros De Joseba Joshua No me acuerdo Cómo se llamaba Jovassa Ahí está Vale Dice Te viene de estas Libres de disacciones Te dije que hablaría Sobre el culto De Nerebarim Vale No sé nada Sobre el culto De la sexta casa Bueno Nada de nada Pues háblame del culto Para entender el culto Debes entender La historia de los Slanders Nereba Significa algo muy distinto Para los Slanders Que para los Doomer También debería saber Si la persecución Y el legado del falso encarnado Bla 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 Aquí tenéis un resumen Haz tus preguntas Y las contestaré Ya tenéis el resumen Y ya está Más que pagados Un abrazo colega Y de aquí Nos hará falta algo No lo sé Hay muchos libros En realidad Es como Imagino que no Pues vamos a ir A hablar con Con la otra Milo Espero que no nos haga falta Nada de esto A ver con quien Tenemos que hablar Aquí detrás Sí Tenemos que hablar Con Mera Milo Una sociotisa del templo En la sala de sabiduría Del complejo del templo Pues tenemos que irnos Al templo Y luego iremos a hablar Con Kaius Y le diremos No me envíes Llamas a sitios Macho Es un pesado de mierda Enviame a matar a alguien Esto de venir aquí Entrevistar gente Nos está dejando Sin Tres dios Es una fe verdadera La gente está muy loca No, no planta Pantalización No Subamos Estoy muy liado Con esta arquitectura De esta ciudad Es mucho liado Es mucho mucho liado Por aquí Vale Tenemos que ir al templo Veamos el templo Donde está Guardio del extranjero Por aquí se sale Así que no La plaza Redoran Tampoco La planta central Estábamos ya Bueno Vamos a intentar Ir despacito Como una letra Antes No me habéis visto Pero para bajar He hecho un quiebro chulo Y lo voy a intentar Debido a mi alta habilidad En atletismo Ahí estamos Vamos a bajar por aquí Nos enganchamos Y nos hacemos daño Viva Me encanta el parkour Del Elder Scrolls Lo mejor Es como otro juego En sí mismo Y me gusta un montón Bueno Pues Vamos a ver Si encontramos El templo Vale Pues tiene toda la pinta De que Una piedra flotante Como mola Tiene una pinta Esto del templo Que se tira para atrás Solo hemos tenido Que venir recto Por ahí Así que no os preocupéis Tampoco No nos hemos perdido nada Y huele a que Por aquí va a haber Va a haber gente Que es la que buscamos Gran catedral Vale Sí Esto apunta a templo Y de momento Parece grande Desde el Wow Joder Que pasote De sitio Es genial Y la piedra esa Flotante Me fascina Quiero subir Pero no parece Que podamos De momento A lo mejor Nos tienen que El telasportar O algo Pero Estaría Guay Tiene una casita Allá arriba Palacio de Vivek Por aquí No vamos a Podernos colar Y en la catedral Tampoco es Porque decía El centro del templo Pero no decía Nada de catedrales Vivek Templo Pues sí Es por ahí Y nos dice Que está En En la sala De la sabiduría Del complejo Del templo Cargando exterior Sala de la sabiduría Perfecto Alegría No Gracias Me encantan Los pelazos De este Pero no es A quien buscamos En la biblioteca Puede ser Meriamilo Aquí estamos Sí Soy Meriamilo Te envío Callus Sigue A la parte Trasera De la Lloria Pues venga Vamos a seguirla Seguro que aquí No nos sigue nadie Como hay tantas puertas Puedo hablarte sobre el culto Muy bien Blablabla El libro Proscrito El progreso De la verdad Escribos Creencias Consigue una copia Para Callus Blablabla El templo No sé qué No sé cuántos Será difícil Encontrar Tenemos una copia Pero estoy siendo Vigilada por las ordenanzas Vale Pues si tenéis una copia ahí Lo vamos a Churrimangar Lo sabe Dios Para luego Somos asesinos Ladronzuelos Quien no está Quien no está Estoy seguro Que lo puedo Churrimangar Libro del amanecer Y el avancecer Vocación de azura Viveki No sé qué Casa de los problemas Tampoco Si os fijáis Hay muchos libros Si conocéis bien El lore de Skyrim Y tal Y de Oblivion Y el del escón En general Muchos libros Se repiten Porque de hecho Son los mismos libros Que han pasado De provincia A provincia Ir de sitio en sitio Y de momento No encuentro el libro ¿Dónde estás el libro? ¿Dónde estás el libro? El progreso de la verdad Ahí está Pero tengo guardias Muy cerca Así que vamos a ver Si podemos esperarnos Son las 3 de la mañana Así que no creo Que esto se vaya a vaciar Voy a intentar robarlo Perfecto Perfecto Joder No, tío No quiero problemas Quiero robar el libro Y que no me veáis No podemos comprarle a nadie Tampoco Y aquí me ven Fuertísimo De hecho Vamos a Hacer la locura Vamos a guardar Y vamos a robarlo Simplemente Y si Esto es locura Pero y si nos hacemos Invisibles Durante 60 segundos Y lo robamos Pues Ha funcionado Pero llevo demasiada carga ¿Qué cosas? Vale, no pasa nada Tiremos algo El ébano No quiero tirarlo Porque vale bastante dinerito Y alguien encontrará Que se lo pueda vender Escudo nórdico ¿Por qué lleva un escudo? Anda ya, fuera Perfecto Lo hemos conseguido, tíos Ha sido mágico Nunca mejor dicho Oficinas Aposentos 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 Vámonos de aquí Rapidito Y vamos a vernos Al tonto de Cayus Que seguro que está ahí Sin camiseta En su choza Esperando a que lleguemos Como un pasmarote Vamos a volvernos rápido Al Cacharro ese Al teletransportador Al Picho este que nos lleva Nunca me acuerdo el nombre Jolín Nunca me acordaré Pero vale Ya veo por ahí La salida Del pueblo Vamos a ponernos nuestra Sofía Larco No sé que pase cualquier cosa No va a pasar nada Aquí en Vivek Y tengo que decir Que la arquitectura Lo que es Visualmente está muy chula Pero navegar por esta ciudad Como veis Ha sido una absoluta locura No Entiendo Por qué no volvieron a hacer Una ciudad así En el de los scrolls Y casi casi que la agradezco Aunque es bastante flipante De visitar O sea como veis Lo que es el entorno Es chulísimo Pero es un engordo Es muy veneciana Por el ruido de los canales Y eso Pero nada Pasando Hace un sol de muerte Como veis De justicia Que se dice Y vámonos ya Ahí está El transporte Vamos a transportarnos A hablar con el señor Cayus Cosades Y a ver que nos cuenta De todo lo que le traemos Que no es poco En la tontería Le traemos resúmenes De cosas Sobre el Nerevarin Y el culto De la sexta casa Que bueno No sé si a vosotros Ha quedado demasiado claro A mi el Nerevarin Bueno me parece que es un Héroe legendario De los Aslambers Que Resucita o revive O se reencarna Cada X años Y lo de la sexta casa No me va a dar demasiado claro Pero vamos Es alguien que está trabajando Con contrabandistas Los contrabandistas Están trabajando para ellos Así que huele un poco A chamusquina No os voy a negar Viajamos a Balmora Que majo Yo que él No estaría tan Cerca del borde De hecho Parece que se vaya a caer En cualquier momento Pero no es mi problema Vamos a hablar con el señor Cayus Cosades Joder Después del lío de Vivec Volver a Balmora Es como estar en casa Pese a los tres puentecitos Y tal Es mucho más cómodo Lleguemos a La casa de Cayus Que como veis Viene una choza Infame Súper Súper pequeña Y súper mal Todo Supongo que para Será para salir Para ser desaparecido Bueno Cayus ¿Qué nos cuentas? Vamos a guardar Por si acaso Estamos aquí Para discutir Sobre mis órdenes Ya lo he regalado todo Tengo un informe Y haré copias Blablabla Dame tiempo para digerir Te estoy haciendo A oficial Toma ya Estamos haciendo un buen trabajo Tenemos 200 drags más Y regalate un nuevo par de zapatos Qué idiota eres Haz trabajos para los gremios O algún que otro trabajo por libre Para mantener tu tapadera O conseguir algún entrenamiento Entonces Cuando estés en forma y descansado Vuelve y tendré órdenes Pues vale Pues de momento Lo vamos a dejar aquí Si queréis Lo dejamos en casa de Cayus Con Cayus desnudo Y ascendidos a oficial De hecho vamos a hacer una cosa antes Y es que vamos a descansar Antes de dejar el capítulo Porque subimos de nivel Caray Uy En tu sueño Una figura alta Con una máscara Te saludaba diciendo Hay muchas cosas En las habitaciones En la casa del maestro Tranquilo Pues de las manos De tus enemigos Te he arrancado Parecía como si hubieras muerto Y pudieses verte acostado Sobre una mesa iluminada Por velas Qué mal rollo Pero con tus manos Tocaste la figura Y la figura tomó aliento Abría los ojos Y le levantó de la mesa La habitación se desvaneció El mundo se llenó de luz Entonces te despertaste Menuda rayadas Locas Pero se supone Que tenemos que subir de nivel Descansemos Nada Y si espero Podemos subir de nivel No ¿Cómo es eso? No puedo No puedo descansar Ahora jolín Te he tenido que pasar Dos sueños Pero hemos subido Al nivel 5 Y bueno Claramente Vamos a mejorar Lo que nos marca Un por dos Un por dos En la fuerza, agilidad Y velocidad Vamos bien Vamos muy bien Hemos subido de nivel 5 Y lo dicho Después de estos dos sueños extraños Vamos a dejarlo aquí Con el señor Cayus Cosades Mirándonos lastimamente Si os ha gustado el capítulo Podéis dejar un like Podéis suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Que nos encanta que os suscribáis Y nos encanta celebrarlo La semana que viene Más Morrowind Seguidnos en Twitter Y en Facebook En Twitter somos Arroba Retro Stimers En Facebook No, no llores Cayus No pasa nada Tenemos un buen Twitter Y un buen Facebook En Facebook somos Retro Stimers Gracias por estar ahí La semana que viene Más pechitos de Cayus Cosades En Morrowind Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!